80 aniversario, 80 aniversario del lienzo charro de Azcapotzalco, el hormiguero. Te invitamos a la coronación de la reina de los charros Chintololos, dana primera. Donativo 20 pesos, antojitos, bebidas y mucha diversión familiar. Este día 25 desde las 2 de la tarde, 26 y 27 desde las 11 de la mañana de marzo del 2022. También con la animación con banda en vivo, en este 80 aniversario del lienzo charro de Azcapotzalco, el hormiguero. Te esperamos, muchas felicidades amigos Chintololos, allá nos vemos. No te lo puedes perder.